detallado, que solo la voz de la experiencia dentro del campo te puede dar. Vuelve la mirada del lobo. Juntos analizaremos la actualidad del fútbol en la mirada del lobo. Solo por diez en GoTV. Hola, hola, ¿Qué tal amigos de las plataformas digitales de Diario Deportivo Diez? Soy Jenny Fernández y esta es la sección La Mirada de Lobo Guevara. Gracias a Ondubet. Hoy estaremos analizando el posible once que estaría utilizando la selección nacional de Honduras para enfrentar a Cuba este jueves siete de la noche hora local en nuestro país. Sería las nueve de la noche horario en República Dominicana. ¿Dónde será este compromiso? Y sin más preámbulo le doy la bienvenida a Amado Guevara que con su once el cual estaría utilizando o el que pensamos nosotros que puede utilizar Reinaldo Rueda. ¿Cómo están esas sensaciones, Amado? A poco más de veinticuatro horas de este partido clave, clasificatorio, a lo que será obviamente una siguiente fase de esta Liga de Naciones. Hola, Jenny, un gusto saludarle, así como a todos los que nos acompañan a esta hora y bueno, yo creo que los ánimos a tope, definitivamente confiando en que nuestra selección el día de mañana dé ese paso importante, ¿No? Para ya tratar de asegurar lo que es una clasificación a la siguiente ronda y por supuesto esperar, ¿No? La nueva y la y la otra cara que esperamos ver de nuestra selección que yo creo que no solo es ganar, sino que ganar y ganar bien. Y golear, luego les explico del por qué Honduras necesita golear en esos dos partidos porque es a veces como que exigir un poco de más, pero es la realidad, ¿No? El ganar, el golear para evitar, no sé, si alguno de los rivales fuertes en la siguiente fase, porque también el fútbol o este tipo de torneos hay que ser inteligente, es el momento de planificar, creo que estos nuevos formatos suizos nos hacen entender que tienes que ser inteligente al momento de competir, si realmente quieres hacerlo. Amado, antes de empezar con el análisis del posible once que nosotros tenemos en la mesa digital de diez, lo último, caso David Ruiz, ¿Qué opinión le amerita el hecho de que el jugador no haya atendido la convocatoria de la selección nacional? Queremos tener su mirada. Bueno, yo creo que este tema a esta altura, la verdad, Jenny, que que en lo personal siento que que no se debería ni tocar, pero es un tema que no tampoco se puede dejar a un lado, ¿No? Sabemos que él no atendió lo que es la convocatoria y el cual se respeta, ¿No? Él tendrá sus motivos. Afortunadamente la selección tiene suficiente material, ¿No? Sobre todo en esa zona medular donde él se desempeña y yo creo que es un tema que es bien complejo, sinceramente bien complejo y lleno personal no por hoy no va a profundizar porque a esta altura es más importante lo que viene mañana, ¿No? Yo creo que la selección debe estar enfocada en este juego de mañana ante Cuba y lo que usted mencionaba, no solo es ganar, sino que ganar bien, pero prioridad que sea ganar. Sí, y y justamente eso porque bueno, la gente a nivel de redes sociales también sigue comentando estas secuelas, pero como decirle a la gente, no hay que tomarle malas vibras al chico de diecinueve años, es natural que pueda tener esa indecisión, hay que respetar, así como lo está respetando el cuerpo técnico de la selección nacional, y creo para cerrar este tema, Amado, pues que esto no sería un no rotundo, es normal tener dudas cuando hay alguien más que quizás te muestra otras opciones, ¿No? Más ahora con esta nueva generación, porque muchos dicen, Amado, Pavón, nunca tuvieron esas dudas, pero bueno, es que ustedes son, fueron hechos criados y formados en Honduras, a diferencia de no solo el caso de David Ruiz, sino que son muchos de estos jóvenes que no son formados en Honduras, y esto quizás va a ser el gran talón de Aquiles que va a tener la federación, usted que conoce muy bien cómo se maneja el tema de los jugadores jóvenes en los Estados Unidos. Sí, yo creo que usted lo menciona, ¿No? Es una situación de dudas, es un joven que que tuvo ya su primera oportunidad en la selección, sintió lo que es el entorno, lo que es el interior, sintió lo que la el aficionado hondureño transmite cuando se le da, ¿No? Se le regala cosas positivas, entonces, es normal, yo creo que tenemos que tenerle paciencia como aficionados, darse cuenta, ¿No? De que él viene comenzando esta etapa, son diecinueve años, y a esa edad no es cualquiera que tiene la madurez para tomar una decisión, y sobre todo de esta, ¿No? Entonces yo creo que lo importante es eso, tener paciencia, hoy en Honduras se juega mucho, y sobre todo en el juego de mañana, Jenny, que ese debe ser el enfoque de nosotros, de los aficionados, el apoyar así en nuestra selección el día de mañana, ¿No? Porque yo creo que para todo este conocimiento que se debe ganar y ganar bien, pero sabemos que si perdemos estamos fuera, ya definitivamente estamos fuera, entonces así de importante es el juego mañana, y yo creo que el enfoque debe estar más centralizado en el tema juegos Cuba, sobre todo el de mañana en la República Dominicana. De acuerdo, justamente por lo que representa para la selección nacional, con un dos y en David Ruiz, la selección de Honduras tiene que ganar, y no es que David Ruiz sea una pieza indispensable en este equipo que está formando Reinaldo Rueda, me parece que no podría llegar a hacerlo en un futuro, pero bueno, hoy hay que contar con los que están, hay que echar mano de lo que tiene esta selección nacional, y los que quieran vestir la camiseta del H, creo que ese debe ser un mensaje como siempre lo fue, donde no tenés que, no diría la palabra rogar, porque no me gusta utilizar esa palabra, donde no tenés que convencer a alguien de querer ponerse la camiseta de la selección, y no lo digo por David Ruiz, no lo digo por él específicamente, sino que por lo que le pueda venir a Reinaldo Rueda, que creo que no va a ser el primer desafío, y era algo que ya como que lo tenía contemplado, no, creo que conocemos todos esos al respecto, pero sí, qué lástima lo del jugador, que tenga esa duda, y veremos al final qué decide, y cuál va a ser la decisión, me parece también de Reinaldo Rueda, porque él como seleccionador, en minutos hablará, desde República Dominicana, dará su mirada y su punto de vista en relación a ese tema. Hablemos entonces un poco de lo que se le viene a Honduras este jueves frente a Cuba. Partido decíamos, son tres puntos de seis, porque realmente son dos juegos, hay que sumar seis de seis. Antes de meter con el tema del once, también Amado, qué versión de Honduras podríamos esperar frente a una Cuba en una cancha neutral, que bueno, no beneficia ni perjudica a ninguno de los dos. Bueno, yo creo que es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Van a jugar una cancha neutral, los de Honduras y Cuba, pues, van de visita en los dos, ¿no? Esto es muy claro, y qué versión, yo en lo personal esperaría de Honduras, aunque se escuche un poco contradictorio lo que voy a decir, pero me gustaría ver la versión de Honduras en Jamaica, por ejemplo, un equipo ordenado, un equipo serio, un equipo que tenía una idea clara, ¿no? Que cuando se perdía la pelota, saber dónde hacer la presión y cuando le sacaban esa presión, pues, dónde armar su bloque. Un equipo que, una de sus armas que utilizó fue el ataque directo, que eso puede hacer mucho daño a esta selección de Cuba. Entonces, yo en lo personal espero un Honduras así, muy seria, jugándose la vida, porque la verdad que el juego así lo indica, aunque el rival, con todo respeto, Cuba ha crecido mucho, tiene mucho jugador jugando en el extranjero y de muy buena calidad, porque sabemos que tiene buena calidad individualmente, son un equipo fuerte, pero Honduras, quizás no compararlo con lo que hizo con Granada, ¿no? Porque Cuba está muy lejos de Granada, pero Honduras no debería tener uno o dos escalones arriba. Quizás hasta tres o cuatro, ¿no? Yo le digo, lo de Cuba puede estar hasta tres, cuatro, pero tampoco está al nivel de Honduras. Está al nivel de Honduras. No, definitivamente que no, mañana Honduras con mucha seriedad, con mucha personalidad, un equipo concentrado en todos sus aspectos, que Honduras desde inicio salga a manejar el partido a su antojo y que lo salga a buscar, ¿no? Porque necesitamos, no solo del triunfo, sino que usted lo mencionaba, necesitamos de buscar goles que nos ubiquen en ese primer lugar que queremos terminar esta hexagonal. Hoy por hoy, ¿qué debe de ocuparle a Reynaldo Rueda de esta selección cubana en base a lo que hemos visto en el mes de septiembre, esos partidos que tuvo y donde, bueno, ha sorprendido en este grupo porque se mantiene antes del juego de mañana en zona de clasificación en este grupo de la National League? No, a Honduras y al profe Rueda le preocuparon muchos aspectos, ¿no? Sobre todo los individuales. Cuba tiene jugadores con mucha madurez, muchos de ellos jóvenes, pero con mucha madurez futbolística, que juegan en el extranjero. Yo creo que del once ideal, que posiblemente ellos utilicen, todos juegan en el extranjero, juegan en ligas centroamericanas, en Europa, entonces son jugadores que tienen ese recorrido. Aparte que Cuba cuenta con jugadores por naturaleza, son muy atléticos ellos, que le van a pelear, le van a luchar y que no le van a dar ninguna pelota por perdida, pero por lo demás, Honduras, como le repito, con un juego inteligente, el profe utilizar sus piezas, utilizar su estrategia de la mejor manera posible y yo creo que ojalá, es mi deseo, que nos regalen ese triunfo para llegar a Honduras a buscar esa clasificación y por qué no buscar ese primer lugar que nos dejaría con opciones diferentes a los rivales que podemos tener en la siguiente fase. Sí, 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 porque hoy no estamos en zona de clasificación, pero obviamente vamos a enfrentar a uno de los rivales que sí está en esa zona de clasificación y podríamos desplazar, aunque también hay que esperar un poco lo que pueda ser la selección de Jamaica, hay que decirlo, Cuba no va a contar para este partido contra Honduras, con dos de sus mejores legionarios, así que esa es una buena noticia dentro de lo que cabe, porque bueno, más allá de ocuparse el rival, creo que se debe de ocupar hoy por hoy, Reinaldo Rueda, ¿de cuál va a ser ese once? ¿Podría repetir un poco lo que vimos en Jamaica antes de desmenuzar línea por línea los nombres? ¿Podría repetir un poco el equipo a utilizar el profesor Reinaldo Rueda? Yo no creo, yo creo que quizá la estrategia, quizá el sistema que utiliza en Jamaica lo pueda utilizar, pero nombres van a cambiar, definitivamente que al contar con jugadores, el caso de él y de Kioto, pueden ser de la partida, el caso de Andy, que podemos ver en diferentes líneas, claro, en diferentes líneas, entonces yo creo que por ahí se den variantes, quizá no de sistema, quizá no de estrategia, pero sí de nombres podamos ver nuevos nombres en ese once inicial. Ok, para analizar el once y los nombres, ¿cuál sería su sistema? ¿Un 4-4-2? Considerando que ya ha regresado a Kioto, Ellis y Estrada Lozano. Yo le digo, ahora con eso que vi de Granada, el profe ya me deja confundido porque no le había visto utilizar ese sistema, entonces ya sabemos que cualquiera de los dos puede usar, ¿no? Y no me extrañaría que puede usar inclusive el que utilizó de emergencia en el segundo tiempo contra Guatemala, aunque muy poco lo creo, ¿no? Porque Honduras necesita ganar y por ahí lo veo difícil que lo utilice, pero no imposible, pero a mí en lo personal de visita creo que y por la calidad y las condiciones de los jugadores que cuenten en esta ventana, sí me inclinaría por ese 4-4-2 nuevamente, que es el que más a él le gusta y le funciona. Sí, entonces en esa línea o en ese once, Edric Mengíbar no tenemos duda de no ser el arquero titular. Sí, a menos que pase algo raro, que ojalá Dios quiera que no, yo creo que el eje que se perfila para iniciar. Por la derecha entonces aparecería Andy Najar, que siempre lo he dicho, a mí me gusta Najar como lateral derecho, digo ante la ausencia que hoy tenemos, no es que lo haga mal en la segunda línea, pero me gusta en la primera línea como lateral derecho, Najar, los dos centrales de Neil Maldonado con Debrón García y por la izquierda, que creo que es la gran duda, si será Ricky Zapata o no, que bueno, nos imaginamos que es el que estaría utilizando. Sí, y puede utilizar a Vega, que ya lo utilizó de igual manera ahí, pensando en los contraataques que pueda hacerle Cuba y pensando también en el juego aéreo. Entonces, por los otros tres creo que me gustan, creo que puede repetir esa línea de centrales, lateral izquierdo y la incursión de Andy, ahora viéndole en la primera línea de lateral derecho. Entonces sería para usted Luis Vega como lateral izquierdo. Sí, yo me inclinaría más por él, no, por primero porque es más defensivo y segundo, es un jugador que en el juego aéreo es más fuerte que lo que es Ricky. Y está de visita. Sí, y los dos centrales. Yo creo que repite Debrón y De Niel, ¿no? Contra este equipo de Granada se vieron bien, aunque la exigencia fue muy poco, fue muy poco, pero yo creo que De Niel lo hizo bien, Debrón los minutos que lo ha hecho y en la ventana anterior lo hizo también de manera buena, entonces yo creo que el Profe se inclinaría con ellos dos de centrales. Sí, y yo creo que el tema de la altura de Debrón, pues es algo que le ayuda, ¿no? Cuando tenés a jugadores físicos, como en el caso fueron los jamequinos, fueron los, la gente de Granada, aunque con muy poca presencia ofensiva, y hoy esta selección de Cuba creo que la altura de Debrón, pues le ayuda muchísimo para poder colarse en esa posición. Sí, definitivamente, y no solo en defensiva, sino que ofensivamente también, acordémonos que ya estamos hablando, sobre todo en esa zona, de tres jugadores que en ofensiva también le puede generar cosas positivas, ¿no? En ese balón parado ofensivo. Sí, y en el medio campo, doble pivote, un mixto, ¿cómo se las juega Maduro Ibarra? Bueno, y ahí es donde tengo la duda, imagínese que, qué cantidad de jugadores tiene ahí, tiene a Alex, tiene a Costa, tiene a David, tiene a Jorge, o sea, tiene a Riaga ahora, a Kervin que ya se incorporó, o sea, estamos hablando que hablar de dos, de los cinco que tiene, es bien difícil, ¿no? Ahí, dar dos nombres, yo en lo personal, no, no sé, cualquiera de los cinco puede jugar perfectamente en el doble cinco ahí en el medio. Nosotros nos la jugamos con Kervin a Riaga y con David Flores. Lo de Kervin, no sé qué tanto pueda estar físicamente al 100, porque viene saliendo de una región, pero entiendo que está listo. Sí, me imagino que él debe estar listo, aunque como usted lo menciona, ¿no? Los minutos que él ha tenido en su equipo y el tiempo que estuvo parado quizás sean de ventaja como para que inicie, ¿no? Pero, pero si inicia, sabemos que es un jugador que le puede generar mucho a la selección. La verdad que es interesante. ¿Un David Flores con un Jorge Álvarez? Puede ser un David Flores con un Jorge Álvarez, un David Flores con un Alex López también, o sea, por eso leo una costa, por ejemplo, que... ¿Necesita dos metepiernas para enfrentar a Cuba? Digo por el rival, ¿Honduras las necesitaría? Jenny, lo que pasa es que, vuelvo y le repito, Honduras necesita ganar, estamos de acuerdo y necesita ganar bien, pero no puede descuidarse defensivamente, porque si Cuba lo sorprende, y vuelvo y le repito, un resultado negativo, el partido entre Ucigalpa solo sería para cumplir, ¿no? Ya no dejaría afuera, entonces, Honduras también tiene que tener la precaución del caso para encargar este juego, no, como decimos en el gol futbolístico, no ir a regalarse de primas a primeras, sino que siempre cuidando, siempre protegiendo su zona defensiva y partiendo de eso, buscar el marco rival, porque tiene poderío ofensivo para utilizar cualquier variante y cualquier nombre arriba. Si hablamos entonces de un 4-4-2, ¿quiénes estarían jugando por fuera? Buena pregunta, ¿no? Porque también hay muchas opciones. Sí, hay muchísimas. Imagínese frente de ataque, yo pondría Palma por un lado, quizá Kiotto por el otro, y a él y Anthony arriba, ¿no? Que serían cuatro jugadores con características fuertes. Ahora, hay que ver también cómo viene Kiotto, ¿no? Que sabemos también que viene de un proceso largo de su lesión, de recuperación, y quizá ha tenido pocos minutos en lo que va con Montreal, ver cómo está él, en qué condiciones llegó. Pero, vuelvo y le repito, no está Kiotto, puede utilizar a él y a Palma por los costados y a Roches y a Anthony arriba, al mismo Bengucci arriba, o sea, Honduras tiene mucha variante, tiene el poder ofensivo tranquilamente para hacer variantes, inclusive no solo en el 4-4-2, sino que si él quiere utilizar otro sistema, perfectamente puede acomodar las piezas que tiene a otro sistema. Si quisiéramos hacer como si Honduras pretende hacer como un rondo arriba, con la calidad y las variantes que tiene de jugadores, podríamos decir que Palma es el jugador que podría tener esa seguridad en el once por el momento, ¿no? El fútbol en este momento, estamos claros, es el legionario con mayor ritmo de competencia que llega, viene a jugar Champions, van a atar goles, creo que está lleno de confianza, aparecería Palma, podríamos decir, un Edwin Rodríguez que está también lleno de confianza con la selección nacional de Honduras, un Alex López, un David Flores y un Anthony Lozano ahí como ese eje o como esa punta de un triángulo, podría ser algo así, ese ataque de Honduras con todas estas variantes que hemos hablado, Manuel. Sí, yo creo que usted mencionó bien lo de Palma, ¿no? Hay que aprovechar el momentum de él, yo creo que hoy por hoy es el jugador con mejor ritmo, ¿no? Y con mejor confianza, sobre todo por todo lo que ha vivido en los últimos días, pero, vuelvo y le repito, vamos a ver, ¿no? Con qué nos sale el profe, porque todos, imagino, usted menciona a Edwin que anda también muy bien, en el caso de Bengucci solo en punta, con Antonio un poquito más retrasado, sería interesante, me gustaría también esa, y por los costados, es que hoy Honduras arriba, el profe llamó todo, ¿no? Llamó todo el arsenal que tiene y mañana cualquiera de los seis, siete, ocho que tiene arriba, pues puede utilizarlo. Hoy es cuando más completa veo a nuestra selección, sobre todo en ese eje de ataque. Sí, podríamos decir entonces que es Luis Palma, Romel Kiotto, Anthony Lozano, Albert Ellis, David Flores. Sí, puede ser, y a la par de David, está Alex, está Acosta, está Arriaga, o sea, tiene jugadores para ser variantes, entonces el profe hoy, vuelvo y le repito, hoy está todo muy completa la selección, dentro de lo que tenemos, y ojalá pues que los muchachos sobre todo lleguen bien, ¿no? Enfocados, concentrados, que entiendan muy bien la tarea que tienen que hacer y aprovechar cada situación que se presente. Es el momento, amados, de ver, digamos, la mejor versión del tridente, de algo que siempre se esperó con Ellis, con Kioto, con Chocolo Sano, aunque ninguno de los tres lleguen en su mejor momento, parece que desde el tridente que no entra en la ecuación, Palma es el mejor, pero digo que es el momento de que ellos levanten la mano y comiencen a, no sé si a labrar, pero en todo caso a guiar ese camino de la selección más allá de lo que pueda representar esta National League, pero hoy ofensivamente, esa debería ser la carta de presentación de esta Honduras. Bueno, yo creo que lo del tridente, el momento de ellos, para mí siempre está, yo en lo personal, cuando estuvimos en la selección en los Olímpicos, disfrutamos de este tridente que usted menciona y lo disfrutamos, pero espectacular, ¿no? Haciendo unas transiciones espectaculares, extendiendo a la perfección que es lo que se pedía, lo que se quería, entonces ojalá que ese momento se pueda transmitir ahora que nuestra selección lo necesita, ¿no? Ellos tienen la madurez, tienen la calidad, tienen la capacidad para hacerlo, más del aporte que le puede hacer Palma, ¿no? A ese mismo tridente. Y los jugadores que los van a respaldar llegando de atrás o iniciándole las... Tenemos, hay un problema técnico, Amado, creo que por tema de señal se fue el audio. Vamos a esperar que Amado pueda resolver el sistema técnico que justamente estábamos hablando de lo que hoy se espera de ese llamado tridente que se esperó en el proceso anterior que no termina o no terminó de carburar, no terminó de convencer. Hoy creo que hay otros protagonistas que se unen a ese aporte ofensivo de la selección nacional y creo que se habla un poco más del momento de Palma que del momento de un Albrelis, de un Kioto o del mismo Antonio Lozano que con el cambio de equipo en España pues no lo ha tenido nada bien, pero con su nuevo rol como capitán de la H, pues parece que la historia podría cambiar. El liderazgo es algo fundamental en esta selección nacional y es parece de lo que ha carecido en los últimos procesos y justamente le quiero preguntar y consultar eso a Amado Guevara. Hoy con digamos cuatro de los últimos capitanes de la selección nacional o en lo que ha sido su último proceso, ¿qué puede representar esto? El hecho de que pueda tener esa opción a nivel de liderazgo, el Reinaldo Rueda antes parecía que nadie quería levantar la mano, nadie quería esa responsabilidad, hoy vemos a un Lozano más comprometido, más dispuesto a portar ese gafete, un Albrelis que lo hizo durante la Copa Oro, en su momento un Romero de Kioto que bueno, estuvo al cierre de la eliminatoria con ese gafete. Decía Amado, el tema del liderazgo que hoy tiene esta selección nacional, ¿qué tan importante puede ser, qué tan influyente puede ser para remar todos en una misma dirección? Yo creo que va a ser muy importante, afortunadamente la selección cuenta con el grupo completo de capitanes o yo creo que quizá dentro de ese esquema de los últimos tiempos, voy a hablar de los últimos tiempos, quizá en la era del profe Herrera, quizá solo falte el señor Luis López, que fue también capitán en algún proceso, entonces por lo demás está todo y al estar todo ese grupo de líderes, yo creo que la selección en ese aspecto va a estar bien protegido, yo creo que la selección no va a tener ningún problema y el profe Rueda decidió por Anthony, pero si por ahí vemos a otro también perfectamente puede ejercer esa función. ¿Cree que se mantenga Lozano con el regreso de Ellis y de Kioto? Bueno, no sé cómo lo valora el profe, él inició con Anthony, hoy que regresan ellos dos que fueron los dos últimos capitanes antes de Anthony, no sé qué determinación se tomen, pero tampoco me extrañaría que Anthony siga llevando ese gafete. Sí, bueno, yo creo que vamos a tener mucha expectativa, uno de quien mantendrá ese gafete de capitán con la selección nacional, el once que nos pueda presentar a Reynaldo Rueda y bueno, la versión también que veremos de esta Honduras frente a Cuba, digo que creo que va a ser una versión siempre de Honduras de visita, Amado, luego tendremos otra versión de local, porque aquí es donde el equipo tiene que apoyar o aprovechar un poco más, ¿no? La gente dice Cuba, antes hablábamos de un seis goles, cinco goles, siete goles con facilidad en la historia, los antecedentes y los números, pues obviamente benefician a Honduras por la cantidad de triunfos en la serie que tiene frente a Cuba. ¿Se ha cortado esa distancia? Digo, como otras selecciones del área lo han hecho. Sí, yo creo que primero hablar de que estas selecciones han tenido su crecimiento, ¿no? Desde el momento que hoy analizaba el posible once que tiene Cuba, que usted me hablaba que el caso de O'Neill y Paradela no puedan estar, que son dos goles referentes en el ataque, aún así Cuba no deja de tener reemplazos, el caso de Matos que está en el municipal. Antes Cuba no tenía estos jugadores, o tenía estos jugadores pero no podía contar con ellos. Hoy ha cambiado eso, entonces la situación sociopolítica de este país cambió y ahora les permite a ellos contar con jugadores de mayor recorrido. Entonces eso hace que esta selección sea más fuerte, pero yo en lo personal, Honduras tiene todo para ganar, ¿no? La historia, tiene el peso, tiene jugadores de mejor nivel, de mejor momento también. Entonces es una selección más fuerte, con más recursos, pero hablar de los tiempos de antes, cuando ganábamos 5 o 6 a 0, a mí me tocó, afortunadamente me tocó esa época, hoy no sé si se puede dar, pero Honduras tiene el recurso para ganar y ganar bien, perfectamente. ¿Para golear a Cuba está Honduras? Pero es que golear, ¿qué es usted? Porque primero partamos de eso, ¿no? Porque para mí... Más de 3 goles. Ah, ok, bueno. No, bueno, ya los tiempos de golear de Honduras, de 6 goles, no sé si le ajusta, la verdad. O sea, quisiera ser optimista, pero no, ya digo, con esta versión, en proceso de construcción, con ese proceso que ha comenzado y con la falta de gol que tenía o que ha tenido la selección de Honduras, todavía no sé cómo llegan estos delanteros o esta ofensiva, entonces, como me genera mucha expectativa, digo, para mí golear serían más de 3 goles. Bueno, para mí ganar y ganar bien sería un 2 a 0, quizá un 3 a 0 es bueno, porque acordémonos que después tenemos el juego en casa y ahí pues podemos buscar esa diferencia de goles que se necesitan para pelear ese primer lugar. Aunque, vuelvo y le repito, el 1 a 0 no es malo, porque Honduras necesita ganar y partiendo de eso, lo demás se puede ir dando. Sí, bueno, pero 1 a 0, no sé qué tan satisfactorio sería la gente, pero hay que concientizar, ¿no? Que gane, gane, porque primero hay que pasarle a Cuba, ¿no? Primero hay que pasarle en puntos, hoy Cuba está arriba que nosotros. Entonces, es un rival directo y si usted le gana y ya lo pasa en la tabla de posiciones, ellos quizá con la presión diferente que la que puedan tener el juego de mañana, van a generar más espacio, porque ellos van a tener que salir a buscar el juego en Honduras y ahí se puede buscar esa diferencia y goles, pero yo en lo personal, el 1 a 0 me sirve, el 2 a 0 y el 3 a 0, la verdad que... Ya de vanidad. No, ya sería algo espectacular, pues, porque sería una buena diferencia, pero primero ganar, gane, gane, y partiendo de eso, lo demás se puede ir buscando y acomodando, acordémonos. Vuelvo y repito que tenemos el juego el próximo domingo en casa. Sí, justamente para ir cerrando todos los comentarios a nivel de redes sociales, es eso, el gane, sirve, el 1 a 0, y muchos dicen por ahí, Amado Guevara, nunca habrá otro como usted. Aquí me dice... Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Ángel González me dice que gana Honduras 4 por 0. Ojalá. Sí, quisiéramos. Grande lobo, me dicen por ahí. Muchas gracias. Y la gente debe de entender que ustedes no pueden volver a jugar, Amado. Ahora hay que apoyar a su muchacho. Quisiéramos, créanme que quisiéramos, pero ya nuestra etapa ya pasó, ¿no? Ahora hay que disfrutar de lo que hay, apoyar a los muchachos, apoyar a nuestra selección, porque esa camisa sagrada se respeta y donde estemos y como estemos hay que seguir apoyando y respetándola, ¿no? Sobre todo que para mí en eso se basa. La camisa de la selección se respeta porque es un símbolo nacional, es una cuestión de amor, ¿no? Y es algo que nos representa a todos los hondureños, la verdad. Tiene que ser innegociable el hecho de poder convencer a alguien. Totalmente. Totalmente. Eso no se puede negociar, o es o no es, blanco o negro. Pero no se puede negociar. Correcto. Al menos cuando, obviamente, hablamos de la selección nacional o de querer, no se puede obligar. Dice que a la fuerza ni la comida, decía mi mamá. Amado, siempre es un gusto, hoy nos vamos a reencontrar a través de la pantalla de GoTV con un poco más del análisis para este partido. La gente pregunta cuándo es el juego, es mañana jueves a las siete de la noche, ahora local, en Honduras, nueve de la noche, en República Dominicana. Así que, bueno, ya con ese posible once de la selección nacional, Amado todavía no se decide en ese medio campo arriba, pero nosotros ya por ahí con un 4-4-2, estaríamos visualizando cuál sería el once del profesor Reinaldo Rueda para enfrentar a una Cuba sin menospreciar. Importante ganar, de acuerdo, sumar de seis de seis, pero marcar la mayor cantidad de goles posible, en la medida que el rival lo permita, estará bien, si no con ganar, pues nos ajusta para clasificar a la siguiente fase, Amado. Sí, claro, ¿no? Definitivamente, y lo que usted mencionaba, ese medio campo, afortunadamente hoy el profe juega con con cantidad y calidad. Entonces, tiene donde echar mano, y ojalá que los que decidan, sobre todo, pues, los que el profe decida, puedan puedan hacerlo de la mejor manera posible y nos regalen un partido excelente donde donde podamos ver una selección favorita y dominadora de principio a fin. Y mañana tendremos todo el análisis postpartido, esperando que sea un análisis del triunfo de la H frente a la selección de Cuba, junto a Amado Guevara y su mirada, gracias a Ondo. Siempre un gusto, Amado, nos reencontramos más tardecito. Gracias, Jenny, un gusto compartir con usted también, y pues, por supuesto, con todos los amigos que nos acompañaron a esta hora, y nos vemos más tarde, si Dios lo permite. Así es. A usted, gracias por estar conectado a través de nuestras plataformas digitales, pendiente de toda la información con nuestro envío especial desde la República Dominicana, porque hoy la selección de Honduras parando su once, el cual estaría utilizando mañana frente a Cuba en el estadio Félix Sánchez, todo eso a través de nuestras plataformas digitales y en diez punto HN. Nos reencontramos en una próxima edición y pendientes de nuestra cobertura desde República Dominicana. Esto fue La Mirada de Lobo, gracias a Ondo. Leyenda del fútbol catracho, eterno capitán de la H, Amado Guevara está de regreso en nuestro equipo. El comentario detallado, que solo la voz de la experiencia dentro del campo te puede dar. Vuelve La Mirada de Lobo. Juntos analizaremos la actualidad del fútbol catracho en La Mirada de Lobo.